Ahora, cada vez que uno dice depredador, presa, automáticamente viene a nuestra mente esa imagen de ese león perverso despedazando a un pobre antílope. Lo corretea, lo hace tropezar, lo toma del cuello, le tuerza el cuello, lo asfixia y luego lo devora tranquilamente. Eso es la imagen que tenemos todos cuando nos dicen depredación. Eso se llama carnivorismo, amigos. Pero hay otro tipo de depredación, es el herbivorismo. Porque esta relación dice que uno mata al otro, no quiere decir a quién, no te dice a quién, o sea, que mata al otro y ya está, que es su alimento. Entonces también cuentan los herbívoros. Entonces cuando tú ves que ese león despedaza al antílope, dices pobre antílope, malo león, león malo. Ya, pero y si tú ves unos minutos antes el video, antes que el león llegara, la clásica, ¿no? Como las series. Una hora antes. Temprano en la mañana. Una hora antes que el león llegara, ese antílope estaba comiendo plantas. Estaba devorando a las plantas. Las plantas estaban tranquilas, haciendo fotosíntesis, sin molestar a nadie. Cuando llegó ese antílope voraz, insaciable, con mirada perversa. Y empezó a arrancar planta por planta, planta por planta, sin piedad. Por más que le suplicaban. Y fue devorando a toda la familia. Sin rencor, sin remordimientos. Hasta que a lo lejos vino el león, vio esta atrocidad, corretió a ese antílope y lo despedazó. Para la alegría de todos los vegetales. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo cambia la imagen? Todo depende del ojo con que lo mires, ¿verdad? Y lo que tienes razón, el antílope es un perverso. Ahora estoy del lado del león. Exacto.